El mercado social en realidad es un proyecto que lo que trata es de poner en conexión, de conectar a una multiplicidad de proyectos, de iniciativas vinculadas a la economía, a la economía alternativa y solidaria, con un montón de consumidores y consumidoras, de gente que se está planteando o está reflexionando otras formas de consumir o de ejercer esa actividad que es muy cotidiana, pero no por ello menos importante que es tomar decisiones día a día sobre qué productos o qué servicios consumimos y bajo qué condiciones o cómo han sido producidos esos productos y servicios. Entonces lo que estamos tratando es de generar una red, una red estable de intercambios de bienes y servicios entre productores éticos y consumidores responsables utilizando unas herramientas que básicamente son tres y que iremos hablándolas a lo largo de la entrevista que tienen que ver con un sistema de auditoría, de evaluación o de balance social lo podemos decir de las tres maneras, que lo que trata básicamente es de evaluar o de certificar que la gente hace lo que dice que hace, una serie de herramientas o de mecanismos de comercialización y de difusión de todos aquellos bienes y servicios que están producidos bajo estas características y luego hemos implementado una herramienta más innovadora, innovadora aquí en Madrid pero que se viene realizando en muchos otros territorios desde hace tiempo que es una moneda complementaria que lo que trata es de alguna manera también generar pues mecanismos también de fidelización, de control, de promoción de aquello de, bueno, de lo que serían los intercambios dentro de lo que es el mercado social. ¿Esta moneda tiene un nombre? El boniato. Boniato, precioso, me encanta. Ah, sí. Bueno, sí, esto de hecho el nombre se eligió de forma participativa, participaron más de 200 personas, creemos que la gente que propuso boniato o estamos seguros lo hizo a propósito de los cómics de Mortadelo y Finemont, que se llamaban boniatos a los billetes de mil pelas y debe ser que los votantes eran de una cierta edad el día que abrimos la última votación para elegir y se decidió boniato. Ahora estamos tratando como de resignificarlo porque es verdad que a las nuevas generaciones incluso a mí me queda un poco alejado esto del boniato, ¿no? Entonces estamos hablando de... Es que es curioso el tema porque las últimas 3-4 semanas, de las cuales 3 hemos estado hablando prácticamente sobre otro tipo de economía, ha salido el tema del boniato. O sea, se ha hablado y se ha dicho. Y yo creo que por mayoría salía que no le gustaba. Que gustaba el nombre, sí, ¿verdad? Lo comentó también por aquí Carlos Cuesta el otro día. Yo tengo la versión oficial y la versión personal. ¡Danos las dos! La oficial evidentemente es que, bueno, pues que hay que resignificar el sentido del boniato, que es un término que, bueno, puede dar juego porque es un tubérculo, es resistente, es muy nutritivo, es dulce y realmente tiene una capacidad de adaptarse al terreno bastante importante. O sea, que sí que puede responder de alguna manera metafóricamente a la situación en la que tratamos de plantar la semilla esta de la economía alternativa y solidaria, ¿no? Bueno, la personal podemos... La personal es que me está costando integrar el nombre porque es verdad que es un nombre que cuesta, ¿no? O sea, que creemos que el proyecto como Mercado Social tiene una entidad que tiene cierta fuerza, ¿no? Y que realmente hay un trabajo importante detrás y hay veces que cuando la gente escucha boniato como que pierde parte del valor de repente, ¿no? Es parece menos serio. Menos serio, ¿no? Entonces es como que hay que... Bueno, pues tenemos que ir poco a poco. Sí, o sea, realmente el boniato es de uso exclusivo dentro del Mercado Social de Madrid, lo cual no excluye o no limita que en un futuro podamos establecer, bueno, pues sistemas de intercambio, digamos, con otras monedas que tengan la misma paridad que estamos utilizando nosotros porque si no sería bastante complicado, ¿no? Que en este caso... ¿Qué paridad utilizáis? Es euro o boniato. Un euro es igual a un boniato. ¿Y cómo se ganan? ¿Se ganan cambiando euros por boniatos? Cada vez que se efectúa una compra dentro o una contratación de un servicio dentro del Mercado Social, en cualquiera de las entidades que son proveedoras, se obtiene una bonificación en boniatos de un porcentaje que establece la entidad proveedora, ¿no? Que puede rondar entre un 3, que sobre todo son las que... Las entidades que proveen de alimentación juegan con unos márgenes de entre un 2 y un 5%, y luego hay otras, las de servicios, a lo mejor estamos más en un 7, un 8, un 9... Entonces esa es la bonificación que obtienes cada vez que vas a comprar. Pongo un ejemplo muy práctico y muy sencillo. Yo voy a Traficantes de Sueños, que es una librería que está aquí muy cerquita donde estamos en el estudio, en Lavapiés, y hago una compra de 100 euros en libros. Pues ellos tienen un 8% de bonificación en boniatos, pues yo al acabar de hacer la compra recibiré un resguardo que me dice usted ha obtenido 8 boniatos. Yo voy a... cuando llegue a casa, a mi... al Internet, me meteré dentro de un software que se llama CES, que está desarrollado por un agente de Sudáfrica y es, digamos, el que más ha extendido en el uso de monedas complementarias. Ahí introduciré mi nombre de usuario y diré, acabo de hacer un intercambio con Traficantes de Sueños y me corresponden 8 boniatos. Entonces, Traficantes de Sueños recibirá un correo electrónico diciendo este usuario, este socio del Mercado Social de Madrid, le acaba de quitar 8 boniatos de bonificación, ¿no? Entonces, a mí me saldrá un saldo positivo de 8 boniatos. Ya Traficantes de Sueños, cuando confirme ese intercambio, se le pondrá un input negativo de menos 8 boniatos. Entonces, digamos que se compensa. De alguna manera yo recibo 8, él tiene menos 8. Esto no quiere decir que yo al día siguiente, cuando pueda ir a comprar otra vez un libro a Traficantes de Sueños, yo pueda utilizar mis boniatos para comprar parte del libro. También eso es otra de las especificidades que tiene el uso de la moneda, ¿no? Que cada entidad puede decidir qué porcentaje de moneda recibe en cada compra. Yo puedo decir que un 30%, ¿no? Si volviéramos al ejemplo anterior, yo hoy se he podido pagar 70 euros y 30 boniatos. En la bonificación siempre va a ser por el total, independientemente de que pague una parte con boniatos o una parte con euros. Entonces, se van generando boniatos en la medida en que hay intercambios. La gente, los consumidores pueden acumular boniatos en positivo, pero nunca pueden tener negativos. Sin embargo, las entidades proveedoras sí que pueden tener negativos si venden mucho, pero consumen poco. Ahora mismo que funcionen con moneda, específicamente estaremos en torno a 26 entidades. Y que estén dentro del mercado social todavía en el proceso, digamos, de auditoría y de mandarnos la información de cuáles son, digamos, las cuatro cifras que van a utilizar de cara al uso de la moneda, que es lo que digo, cuánto porcentaje aceptan en cada compra, el porcentaje de bonificación y un total mensual de boniatos que están dispuestos a recibir, hay en términos generales, o sea, proveedores actuales, estamos en torno a 44 proveedores. El único criterio, bueno, no es el único, pero el criterio fundamental por el cual funciona esta red, de alguna manera, es que para tú poder ser proveedor de la misma, tienes que pasar por un proceso de certificación. Entonces, ese proceso de certificación te va a exigir responder a una serie de cuestionarios, pasar a una entrevista y en un futuro estamos elaborando un mecanismo de, digamos, de certificación participativa, por el cual los propios consumidores también van a tener mecanismos de evaluación continua o permanente sobre aquellos bienes y servicios que están consumiendo. Si tú eres autónomo, por ejemplo, y quieres vender un servicio dentro del mercado social, tendrías que pasar por estos trámites antes de poder, digamos, de ponerlos a disposición de la gente, ¿no? O sea, ese sería como el primer requisito para ser proveedor. Una vez lo has pasado, evidentemente, tus servicios, lo que ofrezcan, ya se pueden intercambiar dentro de la red en boniatos perfectamente. El banco central es internet, digamos, es decir, no, los boniatos se generan en las compras. Nosotros podríamos tener capacidad de generar boniatos, por ejemplo, hay otras experiencias de manera complementaria en Cataluña, sobre todo con las ecosarsas, que, por ejemplo, para potenciar un consumo inicial dentro de la red, lo que hacen es que a cada consumidor que se inscribe le dan lo que sea equivalente a 50 boniatos. O sea, por ejemplo, tú te inscribes hoy como socia y en tu cuenta aparecen más 50. Eso significaría como que te estamos regalando 50 euros para que tú puedas ir a cualquier entidad y consumir. Ese es un modelo, digamos, también de favorecer, porque al fin y al cabo la red lo que trata es de favorecer los intercambios para tratar que cuantos más proveedores haya, más diversidad de bienes y servicios tengamos dentro del mercado social, nos podamos ir desconectando cada vez más de la economía convencional, entre comillas. O, por lo tanto, que un porcentaje mayor de nuestras necesidades sean consumidas bajo criterios éticos, ecológicos, de equidad, etcétera, ¿no? Bajo una serie de principios que son los que sostienen la base de la certificación, ¿no? Entonces, a ese nivel, nosotros podríamos, en un futuro, si la gente que participa dentro del mercado social, decidiera que tendríamos que, a lo mejor, regalar boniatos o generar boniatos de algún tipo, pues lo podríamos hacer, ¿no? Una de las ideas que siempre ronda un poco la cabeza es que si consiguiéramos un gran volumen de circulación, generaríamos, porque hay una parte que no he explicado, que es que dentro de cada intercambio que se establece, normalmente hay uno, un 2%, que es como un impuesto que se establece a la transacción, que va al mantenimiento de la propia estructura del mercado social, que ese porcentaje lo decide cada entidad proveedora a cuál quiere destinar, o sea, no va cargado sobre el consumidor, sino sobre la entidad. Entonces, ese porcentaje, que es como un IVA, entre comillas, si se produce un volumen muy importante de intercambios, generará un volumen interesante de dinero en boniatos. Ese dinero en boniatos puede servir para utilizarse para muchas cosas. Nosotros tenemos claros como dos objetivos de partida, ¿no? Uno favorecer emprendimientos sociales o emprendimientos en economía solidaria en aquellos ámbitos que llamamos zonas grises, que son aquellas donde no hay proveedores actualmente de economía solidaria, como por ejemplo, pues, y que son básicos en nuestro quehacer cotidiano, como por ejemplo la telefonía. Luego diré algunos que sí que hay, que son bastante llamativos y que se están ganando, ¿no? Como puede ser la energía eléctrica en el hogar, que ya podemos tener proveedores éticos que nos ofrezcan ese servicio, saltándonos lo que puede ser iberdrola o gas natural. Y luego hay otra cuestión que está rondando, que es la posibilidad incluso de financiar o de favorecer que determinados productos, pues, tengan un coste menor, ¿no? Sabemos que hay determinados productos ecológicos o hechos con determinadas condiciones que son muy costosos y que son prácticamente inaccesibles y que en un momento dado, pues, se podrían ayudar, ¿no? Y hablamos ahí, pues, a lo mejor se ha hablado con compañeras, pues, por ejemplo, de la Copa de Luna, ¿no? O cuestiones vinculadas a reclamaciones históricas que se están haciendo de bajar el IVA sobre todos los productos de higiene o vinculados también a la reproducción, etcétera, de bebés, etcétera, pues, intentar potenciar que ese tipo de productos que ya se están haciendo a nivel ecológico, pero que son muy caros, puedan ser más accesibles. Son algunas ideas, pero vamos, que... Realmente las tres herramientas, además, corresponden a los tres grupos de trabajo que tenemos ahora abiertos, que son abiertos, además, a la participación de todas aquellas personas que quieran potenciar este proyecto, ¿no? Son difusión, acogida y evaluación, que llamamos, y moneda social. Y difusión, pues, tenemos, digamos, una batería de instrumentos o dispositivos, ¿no? Uno principal es la página web, ¿no?, que se llama consumoresponsable.coop. Consumo, la primera, en vez de una C, una K, que estaba el dominio cogido y decidimos apostar ahí por la K como valor diferencial también. Esto es como los boniatos, también cuesta explicarlo a veces. Como Bankia. La K como valor diferencial. Pero fuimos anteriores a Bankia. Es verdad que el bauniato, también nos han dicho que eso se parece un poco a la B de Bankia. Malita sea, es verdad. Yo no sé. Ahora que Bankia tiende a desaparecer, pues es posible que... Pues sí, oye, por hacer el chiste podemos decir que se parece un rato. Sí, sí, sí. Qué curioso. Entonces, en primer lugar, la página web, ¿no?, que ahí es donde vamos a tener como un catálogo... Repítela, consumoresponsable.coop, que es de cooperativa C-O-O-P, que ahí es donde va a estar albergado tanto una... O sea, tiene como objetivo principal ser un espacio de difusión, sensibilización y reflexión en torno al consumo, a los hábitos de consumo, a un cambio, a una transformación necesaria de las formas de consumir en nuestra sociedad, ¿no? Y dentro de esos espacios es donde hay una sección específica de mercado social en la que va a haber un catálogo que ahora mismo está en una fase beta, podríamos decir, pero que en breve vamos a ya firmar lo que sería el acuerdo con la entidad que va a desarrollar el nuevo software, que va a ser como un catálogo mucho más elaborado de localización de bienes y servicios, ¿no? Pues si yo necesito una bicicleta o necesito contratar un servicio de fontanería y tal, pues que tengas mucha facilidad para buscarlo a nivel estatal o en tu región, ¿no? Queremos que aumente el volumen de personas que reflexionan en torno a otro tipo de consumo y que accedan a la información de qué entidades pueden proveerlos, independientemente de que estén dentro de... Que sean socios directos del mercado social y que participen de los boniatos. O sea, puede ser tu madre o tu abuela o tu padre, que a lo mejor lo de los boniatos todavía le queda un poco lejos y tenemos que ir paso a paso. Sería como capas de cebolla, ¿no? Pero es intentar como llegar a las dos capas de cebolla al mismo tiempo. La más cercana para que vaya participando de lo que sería el núcleo más integral de trabajo, ¿no? Pero luego que la información por lo menos esté accesible y se comunique a todo el mundo, ¿no? Sí, aparte de la brecha digital que puede haber con tu abuela o con cualquier otra persona, está la brecha económica, ¿no? De quien dispone de internet o no en el hogar o quien puede acceder fácilmente a él. Pero evidentemente tenemos que jugar con herramientas que son relativamente baratas, accesibles y cada vez más populares, ¿no? Nosotros ahora mismo el otro día tuvimos una conversación con otra entidad que se llama Ciclos, que tiene también un Ciclos con Y, la primera, que tiene un nivel de desarrollo de software libre bastante potente en temas de intercambios también. Y estábamos viendo cómo otra gente está pensando cómo integrar este sistema de intercambio a los propios teléfonos móviles, ¿no? A través de una aplicación móvil que podría ser bastante útil en un futuro para poder trabajar en monedas complementarias. De hecho, toda la banca convencional está apostando clarísimamente por trasladar el máximo de operaciones posibles o que pueda realizar prácticamente todo desde el teléfono móvil, ¿no? Gracias. 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 Gracias.